¡Hola! Confusión en la tiendita. Tienes que ver el mostrador de caramelos. ¡Oh! Y por allí está toda la fruta envasada. ¡Vaya, Querupi! ¡En verdad cambió tu tiendita! ¡Está súper linda! ¡Estoy orgullosa de ti! ¡Gracias, Hello Kitty! ¡Oh, espera! ¡Hay algo más que quiero enseñarte! ¡Tarán! ¿Qué es eso? Es un misterio. Mis cajas misteriosas fueron creadas para sorprender y deleitar. Son para celebrar la remodelación de la tienda. ¡Esta es para ti! ¡Oh! ¡Es adorable! ¡Me encanta! ¡Gracias, Querupi! De nada, Hello Kitty. Y ahora... ¡De manera oficial declaro reabierta mi tiendita! ¡Oh! Esto no fuera, no puede ser, no puede ser! ¡Mmm! ¡Genial! ¡Tomaré una cesta! ¡Oh! ¡Qué delicia! ¡Oh! ¡Cajas misteriosas! ¡Debo tener una! ¡Oh! ¡Oh, yo quiero uno! ¡Sí! ¡Excelente! ¡Ja, ja, ja, ja! Tranquilos amigos, hay cajas misteriosas para todos! Adoro tus cajas, Geropi No puedo esperar a ver lo que traerán mañana Cielos, ¿mañana? ¡Oh, no! Todos quieren más cajas misteriosas ¡Mañana! ¡Pero se acabaron los premios! Tal vez puedo improvisar Aquí vamos ¡Bienvenido! Esto luce... diferente Así es ¿Qué es esto? Esta caja es un desastre Un montón de lapiceros viejos Mi caja tiene solo tres botones ¿Botones? ¡Vaya! ¡Qué sorpresa tan linda! Quiero ver los botones En realidad, podría usarlos para un disfraz que estoy haciendo ¿Me los cambiarías por este transportador? Necesito un transportador Pero todo lo que tengo es media bolsa de harina Oh, la verdad es que necesito harina para mi cafetería A cambio, tengo este globo desinflado ¡Oh, quiero un globo! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Muchas gracias! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Estas cajas misteriosas traen cosas que no sabíamos que necesitábamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Eso estuvo cerca! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Excelente! ¡No puedo esperar a ver lo que traerá mi caja misteriosa mañana! ¡Oh, oh, oh! Hola, amigos Gracias por ver Hello Kitty and Friends Super Cute Adventures Suscríbase a nuestro canal Y activen las notificaciones Para que no se pierdan nuestra próxima aventura ¡Adiós!